Cholo, canta la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, este es el Cholo, miren, les gusta andar encima de la gente aquí, qué hermoso mi niño, Cholo, 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 la cucaracha, la cucaracha, Cholo, 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 ¿Qué quieres? Qué bonito niño. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso tú. Ay, qué bonito. Qué bonito niño. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso niño. ¿Qué quieres? Cholo. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. ¿Qué quieres? ¿Quieres, papá? Háblale al cuate, pues. Háblale al cuate. Quiero papá. Quiero papá. Quiero papá. Dile. Quiero papá. Dile, pues. Quiero papá. Dile al cuate. Quiero papá, cuate. Dile al cuate. Quiero papá. Dile al cuate. Después. Dile al cuate. Dile al cuate. ¡Suscríbete al canal!